Aquí nos encontramos en el 1-19 de la Broadway, en Paseig, New Jersey, con el joven empresario Alin Peña, que está haciendo su reapertura del Bodegón Supermarket. Carnicería totalmente remodelada, pescadería fresca, de todos, productos de lo que son dominicanos, puertorriqueños, centro y suramericanos, dominicanos, aquí hay de todo. Joven empresario Alin Peña, bienvenido mi hermano Alcantv, y gracias por darnos la oportunidad de poder promover el Bodegón, en este espacio que es totalmente familiar, Alcantv se tramita a través de Dominican View. En tus peores palabras, ¿cómo te sientes? Siempre trayéndole a la comunidad todos los productos frescos, y de todo, para todos. Muchas gracias, nos sentimos totalmente agradecidos por la colaboración de ustedes, les soltamos a toda la comunidad que nos visiten, en nuestra nueva y remodelada carnicería. Tenemos un gran servicio completo, mucha variedad de carne, vegetales, frutas frescas, pescaderías frescas. Los esperamos por acá, muchas gracias. Y lo más importante es, que con poco dinero, aquí todo es barato, llena tu carrito. Es decir, que tienes que visitarnos, dándole dirección tú mismo. Estamos aquí ubicados en el 1-19 de la Broadway, en Pasey, New Jersey, teléfono 973-916-0877. A la orden de todo. Y atención, esto no es solo para la gente de Pasey, aprovechen, mi gente también de zonas aledañas, como lo es Patterson, Clifton, Newark, vale la pena venir aquí al bodegón Supermarket, que lo tiene todo a buen precio barato, para que llene tu carrito. Esperámoslo, esperámoslo por aquí. Entonces yo digo Ramón, tú y se llévatelo, Ramón. Llévatelo, mi pana.